Como te ven, te tratan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Enero 17, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se detuvo en un paraje llano. Había un grupo numeroso de discípulos suyos y una gran multitud del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, Bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes que lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres les odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Cristo está entre nosotros, hermanos. Hoy estamos celebrando a San Antonio el Grande. Y como vieron, la expresión que usualmente uso al principio para introducir el Evangelio es una expresión muy común. Como te ven, te tratan. Y es que hace falta comparar en dónde estamos hoy para darnos cuenta si realmente estamos siguiendo a Dios o si nos hemos desviado. Aunque el Cristo les dijo a sus apóstoles y a nosotros también no pueden servir a Dios y al dinero, desafortunadamente el mundo nos ha ido tragando vivos. Como dice el Salmo. ¿Y quién de ustedes no conoce, por ejemplo, esa expresión que dice, como te ven, te tratan, vístete bien para que te traten bien. Trata de traer un buen carro, trata de que te vean bien para que te traten bien. No es eso lo que, y muchos de nosotros durante muchos años nos hemos esforzado así. Yo reconozco que muchos años esa era una de mis cosas que yo tenía constantemente. Y que ahora, por ejemplo, mi familia me reclama y dice, bueno, ¿y a ti qué te está pasando? ¿Por qué te estás descuidando? Y no es que me esté descuidando, es que simplemente he dejado de poner atención a esas cosas. Me he ido dando cuenta. Ahora soy sacerdote. Pero no porque sea sacerdote me debo de dar cuenta. Porque lo más valioso es precisamente escuchar a Dios. Es escuchar a Dios. Eso es lo más valioso. Más que tener un carro último modelo, más que tener la ropa más bonita, o inclusive los ornamentos más preciosos, el felonio más bonito. No. Escuchar a Dios. Eso es lo más importante. ¿Quién de ustedes no conoce, por ejemplo, esta costumbre pésima de hacer una estatuilla, cosa que está prohibida por Dios en los Salmos y en su Sagrada Escritura? Hacer una estatuilla, supuestamente de San Antonio Abad, así le dicen, y ponerla de cabeza. ¿Por qué? Porque una muchacha quiere casarse. Entonces, pon de cabeza al santo para que te consiga novio. ¡Qué cosa tan torpe! ¡Qué insolencia! ¡Qué agravio! ¿Acaso Dios va a escuchar a estas personas? Por supuesto que no. Los demonios son los que los van a escuchar. Porque no conocen a San Antonio. ¿Quién es San Antonio y por qué este día se nos da la opción, en la Santa Iglesia Ortodoxa, de tomar este Evangelio también? Bien, San Antonio era un hombre, hijo nacido, si no mal recuerdo, en Egipto, hijo de una madre muy piadosa y de un padre que no recuerdo si era pagano o no, pero que tenía tierras, propiedades y algunas cosas. Su madre ayudó a San Antonio a comenzar a acercarse a la Iglesia Ortodoxa, por supuesto, porque no había otra. Y a los 20 años murieron los padres. Y él se quedó a cargo de su hermana. Y a él le gustaba mucho leer y escuchar el Evangelio, teniendo propiedades y siendo responsable de su hermana. Entró a la Iglesia y escuchó el Evangelio que le dice al joven rico, anda y vende todo lo que tienes y sígueme. Y él precisamente salió, vendió todas sus cosas, encargó, se la dio a los pobres, el dinero se los dio a los pobres y después encargó a su hermana en un convento con monjas y se fue al desierto. Él es el padre, es el primer padre del desierto. Está reconocido como tal. Y se fue a luchar contra los demonios. San Antonio es un campeón en contra de los demonios. Él tiene precisamente la primera regla monástica de los monjes. San Antonio es un hombre de grandes virtudes que batalló durante muchísimos años. Duró, tuvo una vida de 105 años. Estamos hablando del tercer siglo, del año 300 y fracción, cuando murió. A él lo conocimos precisamente por la vida de San Antonio que escribe San Atanasio el Grande también. A San Antonio se le llama San Antonio el Grande. Y a San Atanasio también el Grande, que participó precisamente en el concilio de Nicea. en el año 325. Ahí vemos, en nuestros santos, hecha la voluntad de Dios en las personas. A un grado extremo, a un grado de fidelidad real. ¿Cuántos de nosotros teniendo propiedades, quisiéramos mejor quedarnos con las propiedades, vivir tranquilos, ya las tenemos, ya las heredamos. Bueno, sí vamos a ayudar a los pobres, vamos a hacer esto. Pero Dios llama a algunos de nosotros verdaderamente a ser santos. Pero a los demás nos llama también a tratar de seguirlos de acuerdo a la gracia que él nos da. Porque no es con la fuerza de San Antonio como él vino a ser un santo, sino por la gracia de Dios, por sus esfuerzos, porque él sentía en su interior esta llamada de Dios, Dios, acércate, haz esto, porque la quería obedecer. Queridos hermanos, veamos y detengámonos a cada instante durante nuestra vida, conforme vamos viviendo cada día, si aquellos valores que tenemos, valores entre comillas, que tenemos del mundo, realmente son valores o son cosas que nos impiden acercarnos a Dios y obedecerlo. Y tengamos en cuenta realmente como la vida de San Antonio que terminó siendo un hombre, podríamos decir, muy exitoso en su camino hacia la santidad, un hacedor de milagros que arrojaba demonios con su simple oración, un vencedor de todos los demonios. A él deberíamos de decir, San Antonio, Padre, concédeme tu intercesión cada vez que sea atacado por los demonios. Quiero aprovechar para agradecer a todos, especialmente a su eminencia, el arzobispo Alejo, de nuestra diócesis, que se ha dignado a apoyar nuestra misión. Esta semana recibimos dinero de él, de la diócesis, una cantidad buena, que nos alienta muchísimo. No somos una iglesia rica, lo he dicho, somos más bien una iglesia pobre. No atendemos a los ricos del mundo, sino la riqueza de Dios en el mundo. Y esto me alienta tanto y me da seguridad que con estos esfuerzos Dios me va a conceder poder ver primero la capilla definitiva y después la parroquia bien hecha aquí en nuestra ciudad de Tijuana. Les sigo pidiendo a todos los que de corazón sean movidos por el Espíritu Santo. Aquí abajo hay diferentes modos. Pueden volverse patrocinadores a través de Patreon. Pueden apoyarnos con un libro, ahí está en Amazon. Pueden mandarnos algún dinero, aunque fuera pequeño, vía PayPal. Ayúdenos. Sobre todo, recen para que este pecador que les pide perdón el día de hoy pueda realmente seguir los pasos de los santos. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.